¿Cuánto pagas por este cuarto? 110 dólares ¿110 dólares? Sí, pero solo que hace un poco de calor y... ¿Qué ibas a hacer? Me iba a quitar la vida Me iba a quitar la vida ¿Ahí te pensaba, Gindal? Sí, puse el cinturón y me subí aquí arriba Saqué todas las cosas de aquí Porque la verdad es que yo siento que... Yo siento que... Que ya no tenía ningún propósito más en la vida Y me chocó duro que me hayan botado del empleo La verdad es que... ¿Por qué la gente te puso diamante? Creo que es por la sabiduría que tengo yo Y si tienes mucha sabiduría, ¿por qué no la usas para el bien? Porque la gente vio algo en ti cuando te puso ese... Ese pseudo-animo Diamante te pusieron Y así quieres echar todo a perder Usted tiene para hacer bastante Usted... Usted por no hacer caso Perdón, es que mi intención era cortarme Y ahorcarme ahí arriba En el cinturón de ahí Porque ya pues yo había visto en internet Que cuando uno tiene unos cortes lo suficientemente profundos Técnicamente te duermes lentamente Y te caías ahí Ajá, y ya te caías ahí No me alcancé a hacer bien ¿Por qué andas leyendo esas cosas? En vez de leer algo... Mi novia Algo productivo Porque tú desde la casa veías como suicidarse Sí ¿Por qué veías esas cosas, oye? Tú tienes tanto para hacer Perdón, padrino Perdón Ponte zapatos, ponte algo y vamos un rato a mi casa ¿Ya comiste? No, todavía no ¿No has comido? No ¿Tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre Tengo hambre Ponte zapatos y vamos a comer algo Bueno, está bien Ponte, ponte, vamos ¿Qué hiciste? No, esto es... Ah, ya lo limpio Cuidado, te vas a cortar Ya, ya Espérate, cuida, te vas a cortar Ponte los zapatos de una primero Ya Ponte los zapatos y vamos De la final después Ya, ya está bien ¿Qué pastillas es que estás tomando? ¿Yo? Sí Ahí en... Ya le voy a enseñar Lo voy a enseñar Ya le voy a enseñar Ayer utilizó el cajillo separado a mí Y mira, antes fue temprano Ya le enseño Ajá Como esa gotilla de colombino No, nada también Uy, esper ¿Qué? Ah, ya está ¿Qué?